Buenos días, señor Goyache. Buenos días, señor Goyache. ¿Tiene miedo de estar imputado en el caso de Goña Gómez? Si continúa usted investigado, va a dimitir como rector de la Bíblica. Buenos días, señor Goyache. ¿Goña Gómez se ha comunicado con usted? ¿Tiene miedo de estar imputado en el caso de Goña Gómez, señor Goyache? Goña Gómez se ha comunicado con usted.